Esta noticia es realmente muy mala que un compañero de nosotros había sufrido un accidente, un accidente muy grave realmente, y que en estas horas está luchando por sufrido. El millón Atanzarete tiene 25 años y está en las fuerzas hace 5 años aproximadamente. Realmente nosotros nos enteramos por la frecuencia policial en donde había sufrido ese llamado, ese accidente, nunca esperábamos que el justo se tratara de un efectivo de nuestra dependencia, ¿no es cierto? Pero bueno, después de lo acontecido, bueno, nos dimos cuenta que fue realmente muy grave la acción. Estaba a las 2 de la tarde aproximadamente donde tuve la última parte, en donde, bueno, nos decían que fue una conectada estable y que iban a realizar más estudios por la atención que tenía en el cerebro.